bueno ahora vamos a pasar con este con mango igual en un bote de 10.000 litros a un 50% pg 50% vg 10 gotas de aroma y con un mes de maceración el fabricante dice que es un sabor real a mango lo tengo aquí vamos a probar le la verdad que sí que el sabor a mango es súper real es un mango que es un pelín de dulzón también notas ese pelín de de acidez que tiene el mango y es un aroma muy muy ricos a un aroma que me ha encantado creo que de los mejores sabores a mango que he podido probar combina muy bien con ya sabéis con otros aromas frutales con con aromas de pastelería incluso me atrevo a decir que con con tabaquiles también estaría estaría bastante bueno nada pasamos al siguiente